Ma, ¿a cuántos likes tiene que llegar este video para que me compres esta cámara para hacer mi YouTube? A los 100.000 Chicos, si quieren que me compre la cámara si hago videos de YouTube, por favor, si nunca me ayudaron, ayúdenme en esta, a darle like, un like, dos likes, tres likes, 100.000 likes, facilísimo Llegamos al toque de audio, por favor, ayúdenme si me compre la cámara Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer una comprita de útiles escolares en Target, el lugar que más amo en el mundo Bueno, como saben, estoy en Los Ángeles y vamos a entrar, bueno, yo sé que ustedes vieron los videos que ya compré útiles escolares Pero es que amo los útiles escolares, o sea, no puedo dejar de verlos y de quererlos, así que bueno, vamos a ver y si no tengo algo, me lo compro Agarramos nuestro coche y vamos a empezar por la primera góndola que ya veo que me encanta Miren, es la góndola de todo barato, todo, 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 todo barato y todo súper lindo Así que, ok, vamos a ver, miren, acá está todo como de San Valentín Porque es el 14 de febrero, miren Ay, qué lindo Miren, sobres No había nada interesante como que me atraiga la atención, me llamé la atención Pero vamos a lo importante, útiles escolares, ¿dónde están? Útiles, útiles Lo que encontré Hay staff de Billie Eilish, amo este gorro Bueno, empezamos por la primera góndola, bastante peladito el asunto acá Bueno, vemos muchas cosas como de escritorio, relojes de arena Acá hay cuadernos muy lindos Miren, están todos hermosos Acá hay calendarios Esto es como dorado y mi cuarto es dorado, así que quiero todo Algo que recién me avivé Ah, es que nosotros todavía no empezamos las clases, pero ellos ya están como a mitad de año Entonces es lógico que no haya muchas cosas porque ya empezaron el cole o porque, bueno, ya sí, empezaron el cole Miren esto Yo quiero esto Es como para separar carátulas y acá hay renglones para que puedan anotar algo Lo quiero Miren, acá hay marcadores de pizarras Hay de todos los colores, hay imanes, más imanes para borrar Esto es todo tipo pizarra Y acá hay carpetas que a mí me encantan las carpetas de acá Pero no son las mismas que usamos allá o que yo uso en mi colegio Entonces esto no me sirve mucho porque no entran muchas hojas Pero están súper súper lindas Acá hay más cosas Chicos, esto está vacío, o sea ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a seguir acá, vamos a llevar el chango Vamos a hablar para allá Esta es la parte que me gusta Ah, bueno, después voy a hacer un lado Bueno, acá hay hojas Estas cosas yo amo, chicos Yo amo todo lo miniatura, lo de colores, todo Aunque nunca lo usaría Me encanta Acá seguimos Y acá hay todas libretitas Pero vamos a lo que más me gusta a mí Los útiles útiles Bueno, acá hay lapiceras Lápices de colores Que esto Yo me tendría que llevar estos Porque me re sirven, chicos Porque son como Con mina, ¿entienden? Y acá trae la goma para cambiársela Yo creo que me voy a llevar estos lápices Porque matemáticas Bueno, después acá hay gomas Hay más Hay más Hay acá Todos los marcadores No sé si se ruido Bueno, seguimos con dos marcadores Que estos creo que expo también son de pizarra Bueno, acá hay sharpies Estos los amo A mí me reciben estos Son los mejores Bueno, muchos sharpies Esto ¿Qué es esto? Yo quiero esto, re kawai Ah, las mentiras como muy tiernas los colores Ah, y son un lado resaltador Y otro lado marcador Por fin No quiero Los estos se va llenando poco a poco Este carrito Con muchos Útiles Bueno, acá hay más marcadores ¡Oh! No, también amo estas Son microfibras de paper made Bueno, y acá están todos estos liquids Y las pizzeras de colores Miren estos Miren estos No, no, no Ya tengo muchos marcadores por ahora Hasta la fin Miren Y está todo muy, muy lindo Estos kits ¡Uh! Miren cuántas lapiceras negras Yo creo con lapiceras negras Así que Vamos a llegarnos nuevos Porque Bueno, a mí me dicen O escribir con negra O con azul Pero a mí me gusta negra Porque con los colores Va como muy lindo Y acá hay más de colores Paper made Miren estos kits Están muy buenos todos los kits Amos Y pasamos por este lado Y hay De esta marca que se llama Shobby Esto como muy lindo De material escolar Acá hay lápices Acá hay para ser mandalas Miren Hay gomitas Y todo Bueno, vamos a empezar A otra góndola Esta se pone picante Me gusta todo Ahora qué hay acá Ay, acá hay todo Por San Valentín Miren estas servilletas Quiero todo Bueno, vamos a doblar Bueno, acá vamos Acá hay cosas de slime, chicos Bueno, yo me acuerdo Cuando venía Y quería todo lo de slime Y bueno Ahora ya tengo casi todo No, mentira Recreio Y acá hay slime Miren, acá hay glue Chicos, también Miren, hay repoco Bueno, no importa Vamos a usarlo igual Acá hay elmes Acá hay glue Acá hay activador Acá hay squishies Model Magic Kids Y etcétera Lo que ustedes conocen Del slime Bidones No, quiero este bidón Miren este bidón rosa Es lo más Es de Nickelodeon Y miren Hay Hay Como Elmer Pero en barra Esas también están muy buenas Para el colegio Las guardan Ay, yo quiero todo Una foto Estos de Lettering Son lo más Siempre los quise Miren lo que son Traen 32 colores Chicos Y traen mitad Tipo punta Y mitad de Lettering Eso también es lo más Y acá arriba Hay más No me había fijado No me había dado cuenta Miren Ay, son todos de Lettering Repro No, no, no Yo quiero todo esto Eh, señor Target Te falta reponer acá, eh Chicos, no Estoy sorprendida De lo poco que hay Bueno, miren Esto Yo me quiero llevar Estas Porque Son stickers De letras Y de números Para hacer cartulinas Y todo Está muy bueno Vayan a hacer una cartulina Y le pegan las letras Y todo está muy bueno Pero bueno Vamos a seguir Yo tenía con esperanzas De llenar Ocho carritos Nada, mentira Y aunque no lo crean Ya estamos en la Última góndola Por así decir De materiales colores O sea Fue solo eso Bueno, vamos a buscar Otra cosa Después para buscar Bueno, acá están Todos los post-its Que amo los post-its En serio Eh, como que los quiero Coleccionar todos Pero los uso un montón Miren lo que son estos ¿Qué es esto? Son imanes Bueno, nada que ver Con los post-its Pero bueno Miren ¿Qué es esto? Es como un dispenser No, esto es lo más Miren, acá hay más post-its De todos los colores Pasteles No pasteles Todos, todos, todos Tijeras Miren, brocheadores Este kit de geometría Yo lo quiero Miren Trae todo Está buenísimo Regla Compás Transportador Todo Y este también Este lo necesito Sí o sí Porque este Vieron que siempre Con el compás Tienen que estar midiendo Cuánto lo abren Bueno, en este Ya te lo dice Exacto Vos vas abriendo Y acá te dice Entonces está buenísimo Y este lo necesito Sí o sí Porque es lo más Bueno Vamos a seguir Voy a buscar Que otra cosa muestro Porque ya se acabó Tipo ¿Qué pasó? Me detuve acá chicos Porque hay todo tipo De cámaras Y yo creo que con esta Es la que graban Los youtubers Una joya Miren Lo que es esto La quiero ya Más cuántos likes Tiene que llegar Este video Para que me compres Esta cámara Para hacer YouTube A los 100.000 Chicos A ustedes no les cuesta nada Por favor Ayúdenme Me la compras en serio ¿Eh? Sí Como el iPhone Como el celular Como el celular Chicos Es solo darle un like Y ya está O sea Me solucionan la vida Por favor